En el video de hoy les voy a enseñar como sembrar porotos de guía Aquí les estoy mostrando diferentes variedades de porotos que tengo La verdad es que no se ve mucho como se llama Solo se que este se llama Sofía pero los otros no lo se Ya pero se ven que es un distinto Este es un poroto bien pequeñito y medio redondo A diferencia de este otro por ejemplo que es bastante largo Se nota mucho la diferencia Y este es un porotito blanco Yo aquí tengo un espacio bien reducido Lo tengo en el patio de mi casa en la ciudad Y aquí yo puse 10 hileras de porotos Tengo hileras de porotos blancos de estos que pusimos Allá están esos pequeñitos que les mostré redondeados Y en el lado de acá solamente quise colocar de los porotos rojos Como lo hago siempre coloco de 3 porotos juntos Porque es probable que alguno no salga O alguna plantita salga más pequeña que la otra Entonces yo lo estoy colocando así de a 3 Separado más o menos por una cuarta Este poroto no crece tanto hacia el lado sino que crecen hacia arriba Porque después uno les coloca unos guías Unos palos verdad Y con eso se van yendo hacia arriba Y pueden crecer hasta A mi me crecen como 2 metros de altura Crecen bastante Entonces ahí ya terminamos de colocarlos Ahora les vamos a poner la tierrita encima No mucha Igual que cualquier otra semilla No deben estar tan profundamente enterradas Porque les va a costar más salir Lo mismo para el tema del riego Tiene que hacer con cuidado Con una riegadera ojalá No con una manguera Porque lo que vamos a hacer con la manguera Es que le vamos a crear agua muy fuerte Y podemos sacarlo las semillas Las semillas de porotito Así como ven aquí Yo estoy usando un rostrillo bien pequeñito Esta tierra común y corriente No tiene ningún fertilizante Solamente después podemos usar Un poco de humus Entonces ya sembré los buros Ya le vamos a poner agua Y una regadera El riego va a ser más o menos Como cada 3 días Vamos a fijar de que No se nos seque mucho Pero tampoco tiene que estar demasiado húmedo Porque se nos puede podrir la semilla Otro truco importante Para conservar la humedad Es colocar una pequeña capa de hojas Ya Lo importante es que sea una capa liviana Porque Si es una capa pesada Que ponemos encima Vamos a hacer que nuestra semilla Le cueste más salir Ya Entonces ¿Qué van a hacer estas hojas? Van a ayudar a conservar Un poco más la humedad De la tierra Pero no A su vez no van a hacer Un impedimento Para que Salgan nuestras semillas Bueno Durante el video Les voy a ir mostrando Cómo va creciendo el poroto Hasta el tiempo Que llegue la cosecha Voy a enseñarle un truco Que aprendí Porque la vez anterior Que sembré Me pasó que Como yo vivo en la ciudad Hay que muchos gatos Entonces los gatos Venían y escarbaban Y hacían sus necesidades En medio de mis porotos Y obviamente No queremos que no se sea eso Entonces Encontré que una buena forma Es colocar este tipo de mallas Encima De nuestro cultivo ¿Ya? Entonces Al colocar este tipo de mallas No van a tener ningún problema Con regar Ni con que le llegue el sol Ni nada Entonces De esta forma Los gatos No van a poder meterse No van a escarbar Ni van a ensuciar la tierra Así que Y van a tener un tiempo Más o menos Para crecer Y después Más adelante Les voy a mostrar Que también Por lo mismo a los gatos Yo después Les tuve que colocar Alambres de púas Cuando fueran creciendo Porque cuando ya están más grandes Tenemos que sacar la malla ¿Verdad? Para poder poner los palos Pero los gatos De todas maneras Se pueden meter Entonces yo les coloqué Alambres de púas Que después Más adelante Los van a visualizar A medida que los porotos Van creciendo Y esa fue la mejor medida Que encontré Para espantar A los gatos De mi cultivo ¿Qué está haciendo Mi tesorito? Sí ¿Qué está haciendo? ¿Regal? ¿Sí? ¿Estás regando? Sí ¿Qué está regando? Agua Agua ¿Las plantitas? Las plantitas Muy bien Muy bien Muy bien Digo La otra plantita Igual La otra plantita Toda la plantita Eso Hola amigos Hoy día quiero mostrarles Mi pequeña plantación Que tengo De porotitos Son porotos de guía ¿Ya? Aquí al lado Tengo tomates Que están Que están Dando florcita Yo ya he cosechado Algunos porotos Que tengo acá Voy a sacar Otros porotitos más Para que Acá les voy a mostrar Porque hay unos Que están Aún pequeñitos Estos Les faltan Un poquito más Para poder Cosecharlos Acá hay otros Que están Más pequeñitos Todavía Voy a poner Mi mano Para que Tenga una idea Estos Pequeñitos Bueno Bueno Estos para sacarlos Lo tiramos Con cuidado De arriba Y Quitamos el porotito Este todavía Le falta un poquito Este de acá Este ya Está bueno Está bueno Para cosecharlo Para cosecharlo Y acá Tengo otro Acá tengo otro Acá tengo otro Estos ya Estos ya Estos ya están grandes Los porotos Bueno y así Vamos a ir Después de a poquito Cosechando Más porotos Aquí Una que está Muy pequeñita Esta acá Bueno No sé si Logran ver Pero Es un espacio Bien reducido En el que yo tengo Mis porotos Ya tengo Seis Seis hileras De porotos Y Al lado Tengo tomates Entonces es un espacio Bien pequeñito Pero que me ha dado Resultado He podido Ya cosechar Mis primeros Porotos Y espero que Pronto pueda tener Tomates Espero sus comentarios Gracias